Hace tiempo he buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la rojita monta dentro de Tulum para encontrar, mientras suba la de Tercano, a la cinturita monta la chacarera, a la cinturita monta la lavis, pues se monta la sal, y unos tizones de leña manzada, naromaban, naromaban con solo algunos cantos de Tala que supo cortar, mi amigo domingo a sacar, y en la tierrica suelta el barrer de las alparatas, de entre los montes subió la luna, palombraná, o buruén, el aire quedó en polvajeral, ojita y tala, objetos de luna, la chacarera. Con su bata de puro percal va Doña Dominga, todas las flores que hay en el monstruo se la envidian, se la envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal, ni moza que sepa de ganar, como el baile que tiene en su panza la muñeca. Y las niñas quisieran bailar, como lo hace ella, la de esa viento y una manito, la cadera, su cadera, su baile parecido, al rezause y al muñeca piel, esa es mi abuela, esa sabe decir, si a los sesenta la baila así, lo que ha sido en antes, una consuela, lujo, sale ágil, rejeno más, como un buen barco que doy polvajeral, ojita y tala, fresco de luna, la chacarera.